como está mi gente todo bien todo correcto y yo que me alegro hoy vamos a hacer rotonda tranquilamente vamos a echar 10 horas fácilmente de rotonda como dice el choque pues mira os voy a enseñar con una rotonda esta va a ser la guía definitiva para probar el examen vamos a hacer una rotonda como como nos lo pide el examinador a ver cómo se coge una rotonda bien vamos a ir paso por paso y vamos a ver las distintas situaciones que se nos pueden dar en la carretera vale lo primero que tengo que saber yo a la hora de coger una rotonda es que tenemos que hacerla siempre por el carril de la derecha yo siempre que esté que vaya ante una rotonda si es posible cogerla por el carril de la derecha la cogemos por el carril de la derecha y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que también para salir de la rotonda tenemos que estar siempre por el carril de la derecha vale a ver en la siguiente rotonda voy a coger la tercera salida vale con fuente ya por ejemplo he metido tercera perfecto pero conforme nos vamos llegando a la rotonda debemos de bajar un poquito la velocidad y meter segunda porque es una marcha que en el caso de que me tenga que parar pues no sería un frenazo brusco voy observando si puedo entrar valorando la situación veo que ese coche va por dentro y yo no le molesto pues entró sin ningún problema por el carril de la derecha voy a coger la tercera salida vale esta es una esta sería la segunda y como esta salida voy a pasar de largo pues mira 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 de esta situación voy a seguir dando vueltas rotondas para que lo veáis a ver yo el único intermitente que tengo que poner una rotonda es el derecho para salir el único vale que sucede que como la vida es injusta y nosotros estamos obligados en el examen a coger donde bien sabiendo que nadie lo va a hacer bien en una putada pues entonces cuando vemos peligro como este coche por ejemplo si yo le pongo el intermitente izquierdo le estoy advirtiendo que yo voy a seguir rodeando y entonces eso evita accidente yo voy a seguir dando vueltas rotondas como si fuera tonto vale a ver como norma general yo solamente tengo que poner el intermitente derecho para salir de la rotonda y no está permitido poner el izquierdo para cubrirte pero si es verdad que si viene en coche y hay peligro y nosotros ponemos el intermitente izquierdo como ahora para cubrirnos el examinador no entonces que tenemos que tener en cuenta que la rotonda se coge siempre por el carril de la derecha y siempre tenemos que abandonar la rotonda por el carril de la derecha para seguir circulando dentro de la rotonda yo no debería de señalizar nada pero repito para evitar accidentes para evitar accidentes si yo veo un peligro y pongo el intermitente izquierdo para indicarle a los demás coches que están dentro de la rotonda que nosotros vamos a seguir circulando no sucede nada no nos ponen ningún fallo aunque ese intermitente no está permitido pero en el examen se permite repito por defecto no me lo puedes poner tú no me puedes poner el intermitente izquierdo por defecto para indicar que vamos a seguir rodeando ahora para salir de la rotonda con un intermitente derecho ahora vamos a ver qué sucede vale cuando yo entro a una rotonda pero desde el carril de la izquierda porque muchas veces nosotros siempre tenemos que circular por el carril de la derecha vale pero muchas veces se dan que hay coches en doble fila que hay que estar camión de la basura que hay un obstáculo y no puedo coger la rotonda desde el carril de la derecha pues vamos a ver qué sucede cuando yo cojo una rotonda por un carril que no es el de la derecha mucho cuidado con los pasos de peatones sobre todo en los que no hay visibilidad en esta rotonda vamos a cogerla por la primera salida yo cuando estoy aquí parado antes de entrar a la rotonda aunque sea la primera salida no se pone el intermitente el intermitente se pone una vez que estemos dentro de la rotonda ahora veo hueco pues nos metemos bien como veréis esta carretera tiene tres carriles pues yo me voy a complicar la vida voy a coger la rotonda desde el carril del medio que sucede aquí vienen las cosas importantes normalmente yo si entro en una rotonda por el carril de la derecha yo tengo derecho a rodearla pero ahora si yo me meto en una rotonda desde el carril del medio ahora no tengo derecho a rodearla quien tiene derecho a rodear la rotonda el vehículo que tengo aquí en el carril de la derecha pues si nosotros entramos en una rotonda por el carril del medio de la izquierda ya tenemos que entrar directamente para adentro ya no puedo rodearla porque ahora tiene derecho para rodearla el que está en carril de la derecha así que cuando yo vea un hueco me meto directamente en el carril de dentro ole ahora yo no estoy en el carril de la derecha me he metido en el carril del medio pero ahora desde aquí no puedo salir pues bien como no he visto un hueco suficiente para cambiar mi carril de la derecha tranquilamente doy una vuelta entera a rotonda sin ningún problema y ahora cuando yo vea un hueco apropiado señalizó miro y poquito a poco me voy cambiando al carril de la derecha porque de si yo no estoy en el carril de la derecha no podemos salir nunca de la ronda yo repito yo entrado en una rotonda voluntariamente vale suponiendo que hubiese habido algún problema desde el carril del medio pues ya no puedo rodearla ahora nos tenemos que meter para adentro que hay espacio y nos podemos salir al carril de la derecha en vez de una vuelta perfecto pero que si no veis oportunidad y necesitaréis dar una vuelta entera a la rotonda no hay ningún problema en ello de hecho os lo recomiendo en la próxima rotonda voy a hacer un cambio de sentido vale y también la voy a coger por el carril de la izquierda para que lo veáis con el carril de la derecha muy fácil la rodea muy punto ahora qué sucede si yo vuelvo a con una rotonda por el carril de la izquierda pues bien yo ahora mismo si voy por el carril de la izquierda no puedo rodearla porque todos estos coches que están a mi derecha la van a rodear así que ahora tranquilamente me voy a meter el carril de dentro ahora yo tranquilamente cuando vaya a entrar a la rotonda me voy a meter directamente al carril del medio y en algún momento de la rotonda me tendré que cambiar carril de la derecha porque desde si no estamos en el carril de la derecha recordar esto es que suspende mucha gente nunca podemos salir de una rotonda si no estamos en el carril de la derecha bien ahora yo asumo que estos vehículos que están en mi derecha la van a rodear pues yo sin ningún problema observa si me puedo meter me meto para el carril de dentro ahora mismo yo estoy en el carril de en medio esta rotonda tiene tres carriles y estoy en el carril de en medio desde aquí no puedo salir lo que pasa que yo he visto un obstáculo todavía no me puedo cambiar porque ahí he visto un obstáculo así que señalizó y nada más pasar el obstáculo me voy al carril de la derecha y desde el carril de la derecha salgo sin ningún problema dos veces me he comido el semáforo mucho cuidadito mucha precaución a la hora de coger una rotonda porque es que es muy justo lo injusto es que nosotros estamos obligados a cogerla bien como dice el reglamento pero joder qué putada nadie la coge bien jugamos en de en desventaja pero máxima pero así ha sido y así será así que nos tenemos que aguantar siempre es bueno cuando estemos dentro de una rotonda no ir muy rápido vale a una velocidad moderada que cuanto más moderada llevemos a la velocidad seremos capaces de ver y anticipando mejor a los vehículos porque como habéis visto antes cuando yo estaba rodeando tranquilamente la rotonda un vehículo se me ha metido por delante bueno gracias a dios a que yo iba atento y que sé que una situación que se puede dar súper fácilmente que yo esté rodeando y un vehículo se me meta pues cuando yo entre una rotonda ya voy alerta ya voy yo presuponiendo que me lo van a hacer que vehículos desde el carril de dentro quieren salir así que voy atento observando si tú por el espejo no ves bien está permitido girar la cabeza no dudéis en que girar la cabeza está permitido hoy llegando la rotonda no hay nadie pues me meto rodeándola otro fallo que suele cometer mucho la gente en las rotondas es que se cree que la está rodeando pero en verdad está pisando el carril de la izquierda precaución las cuatro ruedas siempre tocando el carril de la derecha en mucha precaución es un fallo preguntarle a vuestro profesor de otra escuela es un fallo súper habitual carlos yo la estoy rodeando no no lo estás rodeando dios estás pisando el carril de la izquierda que tú crees que la está rodeando sí por eso mi consejo es que cuando empecéis a hacer rotonda las hagáis despacito da igual si vaya una velocidad desproporcionadamente lenta hacerlo despacito y conforme conforme las vayáis dominando más tanto la rotonda como el propio vehículo ya iréis corriendo más voy a coger la segunda salida antes de entrar observo si hay vehículo no hay vehículo entro siempre por el carril de la derecha las cuatro ruedas tocando el carril de la derecha y antes de abandonar la rotonda sin el híptico de intermitente observa si hay algún peligro y salimos también otro peligro y otro fallo que suele cometer mucho a la gente es que al salir de la rotonda se abre mucho e invaden dos carriles girarme el volante bien eso es una maniobra que hay que practicar en las primeras prácticas girar el volante bien importantísimo en la próxima rotonda voy a hacer un cambio de sentido pero lo voy a hacer desde el carril de la izquierda para que volváis a ver la situación yo ahora mismo estoy en el carril de la izquierda ahora que recordar ahora puedo rodearla no no ahora no puedo rodearla como estoy en el carril de la izquierda observa que no venga nadie y cuando no venga nadie me meto al carril de dentro fijaos estoy en el carril de la izquierda pero ahora desde este carril no puedo salir de la rotonda pongo intermitente derecho y miro 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 mira he visto una moto y no me he visto capaz no pasa nada he visto una moto que es posible que la pudiera molestar si me cambio y ni lo he dudado es doy otra vuelta vuelvo a poner intermitente ahora veo espacio suficiente me cambio al carril de la derecha y ahora he salido sin ningún problema como veréis ya van dos veces que he dado una vuelta entera a una rotonda no pasa absolutamente nada en un examen si es justificado si yo para salir de la rotonda tengo que estar en el carril de la derecha y yo veo que puedo molestar algún vehículo si me cambio y doy una vuelta eso no pasa nada lo que no podemos es por miedo por miedo aunque no molestemos da una vuelta eso no el ser un acojonado penaliza del examen así que mucho cuidado con eso voy a coger la tercera salida metemos segunda y observamos no molesto a nadie me meto rodeando ahora es posible que vaya a tener peligro con intermitente izquierdo mira mira pero yo estoy en guardia yo estoy alerta y con el intermitente izquierdo para encima advertirle que yo lo voy a hacer bien pues espero que os haya aclarado cómo hace una rotonda en un examen practicarlo mucho es practicarlo mucho practicar la rotonda en vuestra escuela tanto siento por el carril de la derecha tanto siento por el carril de la izquierda cambio de sentido hace cambio de sentido el cambio de sentido es muy problemático es pues nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 por favor